¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario. Que empecéan. Bienvenidos a las emociones de este partido internacional. Acá está lista ya la selección nacional de Suecia para enfrentar su partido contra Inglaterra. Se nota, Marito, que estamos en un mundial. Las cabinas son diferentes. Todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, no, no. Seguimos igual de feos. ¿Qué no vamos a hacer? No, no, no. 45.000 la capacidad de este Nizmi Novgorov, Marito, que está en una zona deportiva junto al río Volga. Zona que incluye hoteles, un canal para remo, un club náutico. Y también leí que el diseño del estadio está inspirado en el agua y en el viento de la región del Volga. Marito, hiciste la tarea. Una vez en la vida. Estos son los 11 suecos del día de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2, sin sorpresa, tres centrales, dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Y van a vivir muy alejados del mediocampo. Comienza el partido, señores, los aficionados, todos en el planeta fútbol, atentos a lo que ocurrirá en este campo. Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda, ¿eh? ¿Cuántos goles veremos? Kain Henderson Raheem Sterling Chiselinga Marcos Berg Se acerca a zona de ataque Emil Forsberg Y ahí le pide la pelota Se ha quedado con la pelota Hay córner para los suicos Lleva el córner al centro del área Emil Forsberg Pelota que regresa el compañero Se le han robado fácil Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre Se me mojaron ya todos los papeles Marito, no sé cómo va a terminar este partido Pero la lluvia será protagonista Lo lindo de esto es que estamos acá en la cancha y todo perfecto Marcos Berg Lleva la pelota a zona de peligro Emil Forsberg Tiene la pelota todita a los pies Era buena la intención Era buena la intención pero les cortan el balón Ashley Young Ese es Dele Alli Este chico está intratable No le sacan la pelota Se viene Suiza Y saca la pelota Hasta el otro costado Ahí está, ahí está Lo puede poner delante Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Qué lujo de gol Marito Es que sacó un pincel para definir Qué habilidad para pegarle a esa pelota Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo No paran de cantar los suecos que están adelante en el marcador Y en el 20 Y en el 20 Y en el 20 Ese es Dele Alli Kane Ahí está Dele Alli Inglaterra que busque el arco rival Se le ha escapado de la chimbomba Emil Forsberg Albin Ekdal Se están adueñando de la redonda Kane Ahí avanza la selección de Inglaterra Ahí levanta el balón alejándolo del área Jordan Henderson Ahí está Dele Alli Henderson La música la pone el contrario La defensa la baila fenomenal Ashley Young Dele Alli La pelota sigue con vida Gran atajada Transporta la pelota Zona de ataque Emil Forsberg Albin Ekdal Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Y sigue con la pelota Suecia tiene la idea de la ventaja Ahí va la pelota Y pinta bien Llega cortando bien Y recupera Henderson John Stones Ashley Young Ese es Dele Alli Se van acercando Viene una oportunidad clara Ahí va habilitado para definir Y sigue manejando los hilos de este equipo Albin Ekdal Pierde el control del balón Balón interceptado No han completado la jugada Sterling Kane Ashley Young Se acerca Y crea peligro Ahora es Sterling Esa pelota El traveseño Albin Ekdal Quizá por acá Encuentra la oportunidad Marcus Berg Forsberg Pega el traveseño Y va adentro En esta ocasión El traveseño No fue aliado Del arquero Mario Ni mucho menos El zapatazo Fue tan fuerte Tan fuerte Que todavía Se sigue moviendo El traveseño Y por ahora la pizarra Dos a cero Jesse Lingard Jordan Henderson A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Lleva la pelota Zona de peligro ¡Telalí! Ha parado Muy bien El arquero La tira La tira Vámonos al entretiempo Marcador Dos a cero Ha tenido una muy buena Primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos La verdad Que está aportando Mucho para el equipo Está ganando El equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedir? Emil Forsberg Y ahí le pega La pelota Se han quedado Con la pelota Y saca la pelota Hasta el otro costado Ahí está Ahí está Lo puede poner delante Marcus Berg Forsberg Pega en el travesado Y va adentro Inglaterra da inicio El segundo tiempo Ahí está Dele Alli Entra el jugador Y quizá tenga una Kane Harry Kane En la posesión Ahí está La pelota De cualquiera Alvin Ekdal Y no hay forma De sacársela Ashley Young Henderson Dele Alli Transporte el balón Lingo Tiro de esquina Al centro del área Colorín colorado El ataque Se ha acabado Ahí avanza La selección Inglaterra Marcus Berg Alvin Ekdal Emil Forsberg Se le ha escapado Se le ha escapado De la chimbomba Y consigue dejar La marca atrás La pelota voló Pero hay facilidad Total Para el arquero Entre el zona De peligro Marcus Berg Este muchacho Se le sello En un link Se va directo Al arco Parece un cambio Esperanzador Le resultará Al técnico Ese es Dele Alli Le queda todavía Media hora Al compromiso Erich Nair Transporta la pelota Zona de ataque ¿Ven la pizarra? El marcador Está a su favor Y además Tienen la pelota Ganan en todo sentido Alvin Ekdal Recientemente Ha estado en un gran nivel Y eso ayuda mucho Al club Y al equipo Se viene Suense El ataque En el área Pasa de todo Vamos a ver Cómo viene esa pelota Se aleja El peligro Del área En rechazado El balón Y ahora Se van a lanzar Desenfrenados El ataque En la contra Kane Y sigue avanzando Tratando de acercarse Al arco De nuevo Se apoya En su compañero Inglaterra Que busca el arco Rival Qué buen pase El de Harry Kane En qué estaba pensando Este chico Vaya jugada Que se comió Y yo no sé Qué decirte Fernando Otra oportunidad Que desperdicia Este muchacho En el uno contra uno Y saca la pelota Hasta el otro costado John Guidetti Todo pelota En la barrida Raheem Sterling Eric Dyer A la pelota Larga Y parece que va a llegar Viene y se queda Con la pelota En su área Se viene la presión Del rival Ojo Emil Forsberg Ahora que tiene la pelota Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir Con ella Epa Este buena Harry Kane En la posición Jordan Henderson Y le pega Con un tubo Quedan 15 minutos En este partido Se acerca Y crea peligro Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve La tiene Berg John Guidetti Este es una entrada Salvadora John Stowes Pierde la posesión De la pelota Marcus Berg Lleva la pelota Zona de peligro Muy buena la entrada Para quedarse con la pelota Dani Rose Ahí está Dele Ali Ya están viendo El botón de pánico Estos muchachos Están levantando Pelota gratis Al área Así no Se juega Para qué tiene gente En el medio campo Por qué no los quita Si esto parece Un partido de tenis Desde el área De ellos Nomás directamente Le están pegando Pelotazos Al área contraria A ver lo que pasa Quizá por acá Encuentra la oportunidad Eric Dyer Ahí está Harry Kane Se están adueñando De la redonda Emil Forsberg Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene En ocasión Vuelve a aparecer Con una gran entrada Empieza el contragolpe Sterling Henderson Transporta el balón Ahí va la pelota Y pinta bien Penal No hay duda alguna Ahora el árbitro No ha dudado En marcar penal Pero la tarjeta Que le pasó La perdió Y bueno Ya suficiente castigo Tiene que cobrar el penal Habrá sustitución En el cuadro sueco Gol Y convierte el penal Le pegó como se debe No es lo mismo Partir en un penal En un partido Que partir en un entrenamiento Por eso A veces no es tan fácil Pero este Lo hace todo fácil El partido por ahora Dos a uno El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Se viene Suecia El ataque Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Y ahí está Se terminó Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo Emil Forsberg Y ahí le pega Y ahí le pega la pelota Y se han quedado Con la pelota Y saca la pelota Hasta el otro costado Ahí está Ahí está Lo puedo poner adelante Marcos Berg Forsberg Tiene el travesado Y va adentro Transporte el balón Lingo Tiene el travesado Depende de ofera Credit cards Amén Tr происходит El día de maestro Por encima de laarmed Toma Dedworking Divid Quédlla, Quéd properties